Si esta le gusta la velocidad del Grand Am, Rolex Sports Car Series es una de las competencias automovilísticas más emocionantes en el deporte de las cuatro ruedas. Ayer la sede fue la ciudad de Lexington, Ohio. En una de las pistas más complicadas, los pilotos del Grand Am fueron los protagonistas de una carrera con velocidad y curvas de otro nivel. Los pilotos latinoamericanos no quedaron a deber, los ganadores de la primera plaza fueron Cristian Pitipaldi y Joao Barbosa. Venezuela también dijo presente con dos puestos en el podio. Los conductores Gustavo Yacamán de Colombia y Memo Rojas de México no corrieron con la misma suerte en la sexta carrera del año. Max Angelelli y Jordan Taylor son los líderes en la clasificación general. En la Nascar, Quicker Lones 400. Hubo un minuto de silencio en memoria del conductor Jason Lappler que perdió la vida en un accidente mientras participaba en una carrera. En la vuelta 29, Kurt Busch pierde el control de su automóvil número 78. Sale la bandera de precaución. Vuelta 90, Casey Khan con problemas se estrella en la pared. El ganador de esta carrera fue Greg Biffle. Jimmy Johnson cerca pero no suficiente para robarse la bandera cuadriculada.